Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que me has sido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y por siempre seré La que más te ha querido Es en vano que quiero olvidar Por más que lo he fingido Y es por eso que te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que me dejes saber que yo soy La que más te ha querido Si el destino nos vuelve a matar Te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré La que más te ha querido La que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Nooo Nooo